México Nuevo se unió a la Asociación Internacional Viva la Gente para rescatar la Plaza a la Estación, espacio emblemático de la Comunidad de San Juan de las Huertas, Encina, Cantepec. Las jornadas comunitarias son una actividad que nos gusta hacer en México Nuevo. Nosotros creemos que la mejor forma de hacer política es con el ejemplo, es que la gente nos vea en las calles, que nos vea a los chavos, porque eso anima a más gente a participar y a que todos seamos mejores ciudadanos y sobre todo que entendamos que en el PRI está la gente que tiene la pasión por servir, la pasión por cambiar su entorno. Vecinos de Sinacantepec trabajaron en equipo con jóvenes de 20 países para sembrar árboles, limpiar y pintar esta plaza. El compromiso de los jóvenes es exactamente esto que estamos haciendo acá atrás, es salir a las calles con los vecinos, empezar a hacer actividades dinámicas para que se puedan preservar los espacios. Está padre colaborar con la gente que quiere cambiar México, es increíble, pues no había antes apoyo así, ni gente que quisiera apoyar, bueno, sí, que quisiera apoyar a los jóvenes. Vamos a estar muy agradecidos con estos jóvenes que vinieron a levantar a San Juan de las Huertas, porque ya estaba muy caído todo eso. A mí me levantaron el ánimo, esta juventud. ¿Por qué? Porque están renovando todo eso. Con las jornadas comunitarias, los jóvenes PRIistas, a través de México Nuevo, desarrollan su vocación por servir al Estado de México.